La digestión de la pulpa del coco demora 40 días y 40 noches, ni mucho ni poco. Plátano o artón de cáscara roja le falta un grado para hacer veneno. Compadre, no coma coco. Si se ha comido banano y se toma ron, muerte segura. Nadie comió, ni yo tampoco. La pepita de la pitaya, si la comes, no la muerdas. Si la muerdas, no la tragues. Si la tragas, vaya tú. La pepita de la granadilla, si la tragas, se te embucha. Para que no se te embuche, mejor no comas mucha. Para saber si una fruta se lava o se pela, hay que consultar el diccionario. El diccionario tiene la palabra. Pero si no la tiene, ¿será que le falta una página?